¡Pam, taram, taram! Tírame un poco por si no me muero Ya no tengo uñas para masticar Solo este par de ojos que no paran, no paran, no paran de mirar A la gente con sus ganas de justificar Con urgencia su existencia ante todos los demás ¡Pam, taram, taram! Tírame un poco y me entrego, muero ¡Pam, taram, taram! Tírame un poco por si no me muero No sos tan especial como te dijo mamá Está en el gris tu mejor matiz Ya sé que no es tan fácil como parecía Pero hasta un reloj rotó Da la hora dos veces salida Tírame un poco y me entrego, muero ¡Pam, taram, 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 papar, si no me muero! ¡Hundir el panico! ¡Hundir el panico! ¡Hundir el panico, voy a estar bien! ¡Hundir el panico! ¡Hundir el panico! ¡Hundir el panico, voy a estar bien! Está en el gris tu mejor matiz ¡Suscríbete al canal!